Una Honduras sin pobreza extrema, educada y sana, con sistemas consolidados de previsión social. Objetivo 1 de la visión de país. Bueno, hablar de la selección no es un tema así por casualidad. Yo antes de hacer esa canción, yo tenía una especie de premoniciones y miraba a mi selección en España. Y por eso digo, con CACAF ya sabrá de tus labros, el mundial en España espera. Yo soy el fundador de Voces Universitarias de Honduras. Tuve la oportunidad de ser miembro de la Federación de Estudiantes Universitarias de Honduras en 1966. Entonces creí oportuno que debería haber un grupo que le cantara también a la patria. Es difícil vivir de la música en Honduras, pero no es imposible. Mi música es patria, porque tiene fervor patrio y sabor catracho. Y porque lo mejor de Honduras eres tú, soy yo, somos todos nosotros. Porque creemos en Honduras, creemos en ti. De la mano por una nación en desarrollo. Foro Nacional de Convergencia.